¡Buenos días! ¡Buenos días! Nos interesa que los niños vayan desarrollando toda su capacidad, desde la parte mental hasta la parte física y en todo el desarrollo de sus sentidos. Y es por ello que vamos a platicar con mi estimado Gabriel Obando, de la Escuela de Taekwondo Songhai. Gabriel, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Giovanni. Siempre un placer estar aquí con ustedes, visitándolos una vez más. Como decías vos, traemos un temita ahí muy importante para nosotros, como digo, valga la redundancia, es muy importante que los niños a temprana edad tengan actividades físicas. Ya lo hemos hablado en otras visitas con ustedes. Y hoy les traemos un video donde mostramos un poquito de lo que hacemos nosotros con los chicos. Estos niños tienen seis años. Estos chiquitos tienen cinco o seis años. Entonces, ahí, esa es la segunda parte del trabajo que nosotros hacemos. Nosotros comenzamos la parte psicomotriz con ellos haciendo saltos. Esta es la parte final. Esto es lo que queremos al final del ejercicio. Esto es lo que queremos llegar a hacer. Ok. ¿Cómo hablamos de niños de cinco y seis años? Cinco y seis años. Ahí tenemos chicos mayores. Aquí, esta es la parte principal, el principio, digamos. Ok. Hacen roles, hacen desplazamientos por debajo de las vallas, hacen zig-zag, saltan la escalera. Ya, todo eso, todo lo básico que un niño de cuatro, cinco, seis años debería de hacer. Este es el principio, digámoslo así, nosotros del Taekwondo. También para que nos ayude a que ellos sigan órdenes, digámoslo así. Ya, entonces, le ayudamos a la parte mental y a la parte física, como decíamos anteriormente. Ya, este tipo de ejercicios les ayuda a la coordinación motriz. Es muy importante en niños, porque nosotros hemos tenido chicos de ocho, nueve años, que se les dificulta el trabajo nuestro. Sí, bien, si como adultos se nos dificulta el podernos coordinar cuando vamos a bailar o cuando vamos también haciendo una actividad. Exacto. El ir concentrado, el que vaya a la vista puesto en algo, que cuando vas conduciendo, que es algo adecuado. Exacto. Por un ejemplo clásico, pues, tu vista concentrada en donde vas, en la avenida o en la vía, y tus pies y tus manos actuando al meter cambio, el acelerar. O sea, esto es algo que vos vas aprendiendo con el tiempo, pues, pero la parte motriz, y me encanta lo que estás diciendo, por ahí vemos que los niños aprenden estas actividades motrices, pero jugando a la vez. Exacto. Entonces, se divierten, se entretienen, pero también conocen superficie sólida, superficie blanda, se dan cuenta que, por ejemplo, ahí con lo de la pared, el hecho de este ejercicio que vemos, que están haciendo de estiramiento o de lanzar patadas. O sea, ellos comienzan a conocer todos los entornos y aprendiendo a hacer algo que no saben que les va a ayudar, o sea, una técnica después. Cierto. Entonces, es muy importante. ¿Por qué los de cinco a seis años? O sea, ¿por qué estas edades? Porque consideramos que el cerebro hay que entrenarlo, y a estas edades el niño es una esponja, absorbe de todo, aprende de todo y aprende más rápido. Ya, como te digo, hay niños que se les dificulta, y yo creo que en esta edad, nosotros como escuela nos estamos aventurando ya con niños de cuatro años. Consideramos que a esta edad es cuando tienen la mayor capacidad de absorción de todo lo que se le puede hacer, mostrarles ahí en el aprendizaje. Ya, y como lo hemos dicho en anteriores, nuestra filosofía de enseñanza es aprender jugando. Pues dime, esta parte, y te voy a estar preguntando porque muchas veces los padres de familia tenemos temores a que se van a golpear, a que obviamente pueden tener un tirón, una lesión, o también algo que en el transcurso del tiempo, como padres hemos podido conocer, es que estas actividades, todo pediatra se le indica a los padres para que los hijos conocen su desarrollo de los sentidos. Exacto. El hecho de la, ya decías, la parte de las ideas desde el cerebro, la parte del coordinar bien, el pensar lo que tiene que hacer, el que tenga retentiva de saber todo lo que ha hecho, volverlo a hacer. Eso le ayuda a los niños y no importa su condición. No, no importa la condición. La verdad que nosotros hemos tenido en la escuela todo tipo de niños. Yo en la experiencia que tengo en mis 15 años de entrenador, he tenido niños hasta con síndrome de Down. Y te hacen este ejercicio. Y te lo captan, te lo recuerdan y te lo vuelven a hacer y te lo vuelven a hacer y cada vez lo mejoran más. Entonces, soy creyente, fiel creyente de que en niños de 4, 5 y 6 años, este tipo de ejercicio les ayuda demasiado, muchísimo en la coordinación. Oye, ¿te das cuenta también si tienen alguna circunstancia física que también se tienen que trabajar? Por lo menos en la parte ortopédica, cuando las rodillas están hacia adentro, pues ya uno se fija. Y es por eso que mandan esta actividad motora para que después hay que buscar diferentes acciones en la parte ortopédica para que les pueda ayudar a que esto no se... Fíjate que interesante, ya que tocaste el tema, yo tuve un muchacho, que lo conozco toda su vida, que tuvo o tiene problemas de, digamos así, sobrecalcificación en los huesos. Ok. El muchacho es duro, vos le pegás y te va a doler a vos, a él no le va a doler. Y tenía, y caminaba de una forma no muy convencional. Con el deporte nuestro, porque él comenzó bien pequeño, la mamá me comenzó así. Mire, profe, ¿qué? Mire, profe, ¿qué? Y lo miro caminando diferente ahora, que no sé qué. Yo me sentía alegre porque, o sea, en aquellos tiempos no tenía la experiencia que tengo ahora. Y decía, ¿será posible? ¿Será que funciona? ¿Será que sirve? ¿Será que le ayuda? Entonces comencé a estudiar y comencé a ver las cosas y dije yo, ves, sí funciona. El deporte, este deporte en sí, te ayuda en eso. Yo no sabía que le podía mejorar hasta la forma de caminar. Ya, y el muchacho, no te voy a decir que camina al 100%, porque tiene una condición, digámoslo así, genética, pero le ayudó. Yo me sentí como que, wow, no creí que mi deporte también llegara hasta eso, a esa circunstancia, de ayudarle a un niño de esa manera. Yo sé que puede ayudarle de muchas formas. Esta es una de ellas, en la parte psicomotriz, pero ya en la parte, digamos, física, sí, que le ayudara a mejorar el caminar y que el muchacho ya no sintiera tantos dolores o no se sintiera tan curvo porque con su condición caminaba hasta, digamos así, como digamos un buen nica enconchado. Ya caminaba más recto. Y ese muchacho, o sea, yo lo seguí presionando para ver hasta dónde llegaba y él daba mucho. Y vos no parecía, o sea, yo tuve la dicha de compartir con otros entrenadores que lo miraban a él y ellos no creían que él tenía esa condición. Ya, porque él se exigía, yo le exigía y él daba el 100%. Y entonces ahí vemos parte de los resultados. Parte del resultado. Obviamente involucrada a los niños desde temprana edad a practicar una disciplina deportiva. En este caso, hoy hablando del taekwondo, con mi estimado Gabriel Ogando de la Escuela de Taekwondo Songar. Bueno, mi estimado Gabriel, ¿dónde están ubicados? Yo sé que ustedes siempre están con matrícula abierta para que los niños puedan asistir. Por favor. Sí, estamos ubicados de los bomberos de Libán Montenegro, seis ándenes al lago, una cuadra arriba. Nos pueden contactar al 8730-6920, ahí tenemos el WhatsApp. Cualquier información que soliciten, ahí se las estaremos brindando. Nos pueden contactar en Facebook como Escuela de Taekwondo Songar y en Instagram como Songar de Taekwondo. Excelente, ahí tenemos entonces la información. No pierda la oportunidad usted de poder acercarse y dar a sus hijos este conocimiento del taekwondo para poderlo disfrutar, practicar y a la vez que le va a ayudar a lo mejor en su desarrollo físico, mental y también espiritual. Vamos a una pausa, continuamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick